Este 14 de abril es una fecha para la reivindicación de nuestros derechos. ¿Por qué yo marcho? Por el compromiso para con cada dominicano y dominicana como especialista en medicina familiar y comunitaria en contra del abuso de las ARS. Porque apoyo a mi Colegio Médico Dominicano y a las sociedades médicas especializadas. Por la inclusión en el Plan Básico de Salud y en la modificación de la Ley General de Salud. Porque las ARS vulneran mis derechos como especialista y mi condición de médico con el poder que me ofrece mi S4. Porque no quiero ser empleada de los empresarios de la salud y su monopolio. No al Código Sombrilla, no a la grosas abusiva. Yo marcharé por cada dominicano por preservar sus derechos a la salud como paciente. Yo marcharé por cada médico de familia. La Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria hace un llamado a todos los médicos de familia, a los demás especialistas, a la sociedad civil en sentido general, a que aunemos esfuerzo ya que esta lucha es de todo. Ven conmigo a marchar y junto con el Colegio Médico Dominicano este 14 de abril a las 9 de la mañana partiremos desde la maternidad de la mujer dominicana para que juntos luchemos por nuestros derechos. Gracias.